¿Qué estás solicitando este tema? Y se dice, ¡Márcala, compadre! ¡Ay, me! ¡Abre el micrófono, compadre! ¡Micrófono de mí, compadre! ¡Ábrelo, Jaime! ¡Galopi! El sentimiento te impulso para dejarme ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? ¿Tanto te amigas? ¡Taporte y vence matarme! ¡Oh, qué ironía de este mundo tan traído! Si un día regresas con tu amor a probarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando así es pero nunca miente Tú me has pagado con monedas y un valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres buena, que has dado sin valor ¡Eres buena, que has dado sin valor! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Kaime! ¡Abre el micrófono de mi compadre! ¡Abrelo, compadre! ¡Ahora sí! Que el sentimiento te impulsó para dejarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto te hambre que hasta por ti pensé matarme Oh que ironía de este mundo tan caído Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Por que todo un fan de sincero nunca miente Tú me has pagado con freras sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te borraste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres buena que has quedado sin valor